¡Hola Isma! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Oye, nos contaron que fuiste a acompañar a votar. ¿A quién acompañaste? A mi mamá y a mi papá. ¡Oh, qué padre! Oye, te tenemos unas preguntitas, ¿va? ¿Qué no te gustó a donde fueron a tus papás a votar? ¿Qué te pareció mal? Es que había muchas piedras y hasta donde nos tocó estaba muy lejos y también no podían pasar coches porque había muchas piedras. Y entonces, cuéntanos, ¿qué sí te gustó? Que no había una carretera al lado, como dijo Aida. Y entonces para cuando alguien pase con silla de ruedas no se pueda caer y lo puedan atropellar. Ok. Oye, ¿y tú qué opinas del voto? Pues está muy bien porque cada vez cambian de presidentes y cambia el mundo. Y por último, ¿qué mejorarías del lugar donde estuvieron que no te gustó? ¿Qué no mejorarías? Que no hubiera tantas rocas. Bueno, gracias. Eso sería todo, ¿va? Gracias. Bye.